Muy buenas a todos, aquí CamarraDen en un nuevo vídeo y hoy vego con la intención de enfadar a tres fandoms diferentes y bueno, no tengo la intención de enfadar a nadie la verdad, pero estoy viéndome en Bluelock de nuevo bueno, retomando desde el principio porque no la llegué a acabar en su día con motivo del estreno del episodio Nagi, que tengo muchas ganas de verlo y bueno, me estaba viendo Bluelock otra vez aprovechando que en Crunchy pues ya tiene el doblaje castellano lo cual me parece perfecto y sabéis que a mí cuando veo una serie de fútbol o cuando veo algo, me gusta pensar en equipos de fútbol de hecho probablemente en los próximos días o cuando me acabe la serie y vea el episodio Nagi haga también un vídeo de en qué equipo jugarían los jugadores de Bluelock en Inazuma Eleven pero hoy me apetecía hacer un vídeo un tanto diferente sabéis que me gusta mucho hacer equipos ideales, equipos All Stars así que para el vídeo de hoy vamos a crear un equipo All Stars de animes de fútbol obviamente sé que hay más, pero he escogido únicamente los tres que yo he visto o que a mí me gustan que son Captain Tsubasa, Bluelock e Inazuma Eleven y he intentado escoger el equipo de la manera más objetiva posible porque hay por ejemplo jugadores que a mí me gustan más que los que he puesto de hecho cuando lleguemos a esa posición lo diré pero bueno, vamos a ver cómo se quedaría este equipo ideal únicamente basándose en nivel futbolístico porque obviamente hay jugadores que en sus respectivas series son muy buenas pero por ejemplo, si le quitas las super técnicas como es el caso de Inazuma Eleven pues a lo mejor no destacan tanto creo que con esto ya doy una pista de qué jugador no va a estar en el equipo pero bueno, vamos al 11 y a ver qué os parece a ver, esto era muy complicado pero en la portería he decidido poner obviamente a Benji Price creo que es probablemente el mejor portero de la historia del fútbol es una locura de hecho yo, antes de que a mí me gustasen Inazuma Eleven porque obviamente Captain Tsubasa es anterior a mí Benji Price me flipaba no es mi portero favorito de Captain Tsubasa porque siempre será Ed Warren, el del Toho porque me parece el mejor portero de la historia con la gorra, las paradas y tal pero sí es verdad que a nivel futbolístico me parece mejor Benji Price además yo creo que es un futbolista muy completo y tenía que estar sí o sí en el 11 obviamente en este equipo el segundo portero sería Mark Evans pero creo que en un enfrentamiento Mark Evans-Benji Price Benji está un pelín por encima en el lateral izquierdo, ojo porque salta la sorpresa los que seáis habituales de mis equipos sabréis que el lateral izquierdo por excelencia siempre es Nathan pero en esta ocasión no es Nathan sino Hioma Chigiri cambiamos pero tampoco mucho porque sí es verdad que a mí Hioma me recuerda mucho a Nathan a pesar de que en Blue Lock todos eran delanteros a mí Hioma la verdad que me encaja siempre mucho como lateral izquierdo porque a mí me gusta jugar o bueno cuando hago modos carreras y demás me gustan los laterales que sirven también como ofensiva me gustan carrileros que sean rápidos que suban mucho el ataque que tengan regate, desborde, tiro y yo creo que Hioma Chigiri encaja perfectamente en este estilo de equipo además como os digo es un jugador muy similar a Nathan no solo por el aspecto sino también por eso es un lateral muy rápido que también regatea mucho puede tener técnicas de tiro buenas o bueno o buen tiro como es el caso de Chigiri así que bueno por eso yo creo que era el mejor complemento para esta defensa como central o como primer central tenemos a Bruce Harper probablemente uno de los mejores centrales de todo Captain Tsubasa y ya os aviso que solo he cogido jugadores japoneses o en su totalidad bueno creo que en la mayoría no creo que todos son jugadores japoneses porque sería como una especie de selección obviamente hay algún defensa que me parece mejor que Bruce Harper fuera de Japón pero Bruce Harper me parece uno de los defensas top de todo Captain Tsubasa si es verdad que cuando empezó cuando empezó la serie cuando llegó Oliver al Nankatsu no destacaba mucho por su nivel de juego era un jugador bastante patoso bastante torpe pero luego ha ido evolucionando convirtiéndose en un muy buen jugador llegó a ser capitán también del equipo y yo creo que debería ser uno de los pilares de la defensa de este equipo además se encaja muy bien con nuestro siguiente central que es Jack Wallside un futbolista pues también un poco de las características de Bruce Harper cuando empezó en el equipo era ese jugador miedoso torpe del que no te podías fiar y yo creo que Jack Wallside es uno de los mejores defensas de Inazuma Eleven uno de los defensas más sólidos que pueda haber de hecho bueno llegó a formar parte del legendario Inazuma Japón o sea del Inazuma Japón legendario que en Go así que yo creo que pues con Jack y Bruce en la defensa estaríamos bastante bastante bien cubiertos en la banda derecha en el lateral derecho tenemos a Saun Frost un poco el mismo arquetipo que Inazuma un lateral rápido que pueda subir al ataque y también pueda defender sabéis que Saun una de las ventajas que tenía es que tenía también esa dualidad de Saun Aiden que lo convertían en un delantero y en un defensa muy bueno un jugador polivalente que puede jugar tanto en ataque como en defensa y a mí que me gusta también jugar así al contraataque y transiciones rápidas yo creo que es un jugador que encaja perfectamente en este arquetipo luego pasamos al medio campo aquí pues obviamente Yoichi Isagi yo creo que fuera coñas el centro el centro del campo es indiscutible Yoichi Isagi obviamente le pasa lo mismo que a Chihiri es delantero pero yo a Yoichi Isagi al menos en lo que yo llevo visto de Blue Lock a lo mejor luego cambia lo percibo como como un centrocampista muy completo ya que gracias a esa habilidad que tiene para oler los goles sirve también para hacer transiciones defensivas ofensivas tiene buen regate puede dar buenos pases y crear oportunidades de gol muy buenas porque mismo a ver yo hasta donde he visto que luego a lo mejor cambia y se vuelve un delantero puro de puta madre pero yo hasta donde he visto fue capaz de frenar las contras del equipo bueno no sé del equipo aquel rojo es que no me sé los nombres de los equipos os pido perdón porque son letras y yo me lio con las letras como se enfrentan con tantos equipos en la primera fase y luego también pues fue capaz de subir a rematar aquel gol espectacular que marca de volea y yo es lo que os digo yo a Yoichi lo veo un jugador muy muy completo da buenos pases da buenos da buenos tiros también y yo creo que es un jugador muy completo sobre todo teniendo en cuenta de quien va a estar acompañado en este centro del campo y es que bueno obviamente es Tsubasa centrocampista por excelencia de Captain Tsubasa aparte de que el anime lleva su título es uno de los jugadores más completos también de toda toda la serie es centrocampista pero podría ser delantero perfectamente o sea tiene muy buen tiro muy buen regate es un jugador muy completo y yo creo que junto a nuestro otro medio centro que van a ser van a ser auténticas diabluras porque obviamente Jude Sharp el centrocampista por excelencia de Inazuma Eleven también se une a este equipo y lo que puede ser este equipo a nivel táctico es una locura con Yoichi Jude y Tsubasa podría ser una auténtica locura obviamente aquí pues en este centro del campo me faltarían otros dos jugadores que serían reservas en este equipo que sería Julian Ross que a pesar de bueno sus problemas del corazón yo creo que es un jugador muy muy bueno y que puede aportar mucho al equipo y el otro sería Ricardo Di Rigo que es un poco otro jugador de las características de Jude Sharp ¿no? jugador muy completo tácticamente muy completo entiende muy bien el fútbol ve los espacios y los pases muy bien así que cualquiera de los dos puede haber entrado en este equipo pero yo creo que Jude es un pelín superior el extremo izquierdo yo creo que aquí no hay dudas tampoco Meguro Bachira ahora sí que delantero pero es que Bachira es una auténtica locura da unos pases muy buenos unos centros de escándalo jugador rápido de desborde mucho regate una auténtica locura yo creo que esta delantera se nos iba a hinchar a marcar goles ya que por la banda derecha tenemos a Koyiro Hyuga Mark Glenders para los amigos el gitanazo por excelencia de Captain Tsubasa es un vamos jugador histórico jugador de auténtico culto jugador canchero podría jugar en el Getafe o en el Barça tranquilamente y me refiero porque es un jugador leñero que cuando tiene que bajar al defender y partir piernas parte piernas pero cuando tiene que jugar al ataque y ser un delantero estrella pues también lo es y aparte yo creo que se hincharían a marcar goles porque obviamente probablemente lo habéis adivinado nuestro delantero estrella es Axel Tornados Locos Blaze y os digo yo creo que es una delantera de completa locura si te tienen que partir la cara te la parten Axel Blaze rematándole al pecho de sus compañeros para que espabilen es el mayor canon de la historia y fuera coña es que yo lo veo un equipo bastante bastante potente como una selección de japonés bueno una selección japonesa bastante bastante potente y yo sinceramente creo que este equipo no tendría problemas para ser una generación dorada que le preguntaron otro día de Bruin no sé si visteis las imágenes si seguís fútbol IRL le preguntaron lo de una generación dorada pues sinceramente yo creo que esto es una generación dorada no veo ningún equipo que pueda estar al nivel de este o sea sería el final boss sería esta selección o al menos así la percibo yo dejadme vosotros en comentarios que opináis porque claro a lo mejor los que vayáis al día con Blue Lock pues no estáis de acuerdo con este equipo pero bueno al menos yo creo que este es un equipo bastante bastante potente espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós